Hace una hora, hace una hora, ocurrió un desastre. Necesitamos a todos los agentes hasta que se determine si hay un crimen que investigar. Hay un crimen que investigar. Hace dos horas, hace dos horas, una víctima fue asesinada. ¿Qué tienes para mí? Un par de chicos vieron a una mujer boca abajo en Algers Point. Hace tres días, hace tres días, un asesino puso su plan en marcha. ¿Cree que conoce lo que viene? Usted no sabe nada. ¿Qué tal si pudieras ir al pasado para detener el crimen? Antes de que suceda, suceda. Doug, yo me encargo de una nueva unidad especial de investigaciones. Te quiero en el equipo. ¿Por qué a mí? Tenemos limitaciones de tiempos serios. Es un programa nuevo llamado Blancanieves. Podemos revisar cuatro días en el pasado. ¿Es el pasado? Sí. ¿Qué tal si pudiera salvar una vida? ¿La conocía? No, no. Que ya fue arrebatada. Hola. ¿Por qué esta mujer? El perpetrador tuvo contacto con la víctima. Resolviendo su caso, resuelve en este caso. Ahora, un hombre tiene tres horas para tratar de cambiar el pasado. Va a asesinarla. Hace cuatro días la asesinó. Es una teoría. Del productor de Los Piratas del Caribe, Jerry Brockheimer. Y Tony Scott, director de Enemigo Público. Cualquiera que trate de evitar que pase, conseguirá que pase. Denzel Washington. Por una vez en mi vida quisiera atraparlos, pero antes de que cometan el crimen. ¿Da todo en orden? Lo tengo, lo tengo. No tienes que hacer esto. O tal vez ya lo hice. Déjà vu en DVD.